Bueno y ahora tenemos vía Skype a el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, el señor Héctor Cotes, también preocupado y organización que ha reaccionado a raíz de esta noticia de la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Bienvenido, señor Héctor. Gracias por esta entrevista y saludos a todos a nivel de la opinión. ¿Cuál es la posición que ha asumido la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas? Tenemos información de un comunicado reciente que ustedes han difundido, dando a conocer su posición en relación a esta noticia de la inclusión de Panamá en la lista de países de paraísos fiscales. Sí, en adición a la injusta medida, no es solamente injusta, sino también es arbitraria y es discriminatoria contra Panamá y lamentamos que no se hayan considerado todos los esfuerzos que ha venido haciendo Panamá en materia de transparencia fiscal y tenemos un sistema financiero donde hemos creado también entes de supervisión adicionales como la superintendencia de entes no regulados y tenemos muchos esfuerzos que ha venido haciendo el país en conjunto con el gobierno, con el sector privado, para generar un clima de mayor transparencia en nuestro sistema fiscal y en nuestro sistema bancario que es líder en la región. Tomaba nota de lo que dice, injusta, arbitraria y discriminatoria la medida. ¿Por qué la califican así, de injusta y arbitraria? Sí, porque al final no se han visto criterios consistentes. Si tú ves el listado, están incluidos países como Corea del Sur, pero excluyen países de la Unión Europea como Luxemburgo y otras jurisdicciones como Isla Man que también tienen algunas consideraciones igual que Panamá o en algunos casos tienen regulaciones que les faltan de transparencia a diferencia de lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos tres años. ¿Y cuál es la recomendación o la recomendación que ustedes han visto por parte del trabajo que han visto por parte del gobierno de Panamá para evitar que, en este caso, podría haberse incluido a Panamá en esta lista negra? ¿Qué esfuerzos han visto ustedes de Panamá para evitar entonces entrar en este tipo de listas? Sí. El gobierno ha hecho esfuerzos junto con el sector privado, como bien decimos, en materia de aprobaciones de leyes. Hay un tema de divulgación que siempre se puede reforzar, pero todas estas conversaciones se dieron y nos toma por sorpresa a todos, al gobierno y al sector privado de Panamá. Amanecimos ayer con esta noticia, la cual reiteramos es lamentable, por el impacto que tiene no solamente en un país que está creciendo, sino que tiene mucha inversión extranjera directa y que genera una afectación no solamente a las inversiones que están por llegar, sino también a programas sociales que también, de alguna manera, vienen andando en el país y van a estar limitados. Y tenemos que pensar, entonces, cómo mitigamos el esfuerzo como país y cómo reaccionamos de la manera más enérgica en las vías diplomáticas, pero también sin descartar otras acciones todavía aún más fuertes en las instancias correspondientes. Fíjese, podría incurrir en sanciones Panamá, producto de esta proyección de la lista negra. Se dice que no podría acceder a créditos de organismos o de fondos europeos. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo afectaría también al gobierno, al desarrollo, a los proyectos que podrían tener al propio Estado? ¿Cómo lo afectaría? Sí, vemos dos avenidas en este sentido. Uno, la vía diplomática que está haciendo el gobierno, pero también hay una presión que se puede hacer desde la empresa privada de Panamá y los homólogos en estos países, porque también hay muchos inversionistas que quieren seguir trabajando en Panamá. Hay inversiones, se acaba de adjudicar un proyecto de 800 millones de dólares de infraestructura vial, por ejemplo, que la empresa reside en España. Todas estas afectaciones hay que considerarlas, que hay una presión que también el mismo sector de inversiones, el sector privado dentro de estos países también juega un rol importante para poder liberar y desatascar este tema de las listas negras que para nada ayudan a la inversión. En Panamá, como reiteramos, es un país que está haciendo las cosas bien, estamos haciendo, mandando los mensajes correctos y es una lástima que mientras nosotros estábamos trabajando con otra gente como el UCDE y la GAPI, para seguir trabajando en temas de transparencia, venga la Comunidad Europea y de alguna manera entonces nos ponga en nuestra lista negra que nada ayuda al crimen de negocios en Panamá ni a entrelazar y fortalecer las relaciones de estos países, con estos países amigos o hasta ahora amigos y hermanos. ¿Cómo era antes la situación con la transparencia en Panamá a diferencia de ahora? ¿Qué cree usted que ha mejorado en los últimos años en lo que tiene que ver con el tema de la transparencia, la evasión fiscal y también las condiciones que se le dan a las empresas? Te puedo decir, por lo menos dos ejemplos en concreto, la creación de la superintendencia de entes no regulados es un tema que se vio venir en los últimos años y ya está andando, que es para el tema de no solamente nuestro sistema bancario que tiene gran cantidad de controles, sino que también otras actividades como venta de autos, como financieras, que realmente están fuera del ámbito o la supervisión de los temas bancarios, han sido fortalecidos dentro del país para que no haya duda de que los dineros que se utilizan y son invertidos en Panamá sean dineros que no vienen, no provengan de blanqueos de capital. Entonces, ¿qué quiere la Unión Europea? ¿Qué más controles quiere la Unión Europea que tenga Panamá? Los criterios que ellos mencionaban en su informe hablaban de transparencia y que cumpliéramos con los temas que están tratados en los acuerdos con la OCDE. La OCDE, de hecho, se ha pronunciado que le llamó también la atención este pronunciamiento porque con ellos hemos estado trabajando activamente para seguir fortaleciendo nuestro sistema. Nosotros como país estamos a favor de la transparencia en temas fiscales, pero no puede ser que, por ejemplo, haya temas de que nuestras tasas impositivas, o sea, ellos determinen que son injustas porque simplemente son menores que las de ellos. Nuestras tasas de 25 o 30% versus algunos países en la Comunidad Europea de 60 o 70%, es para nosotros, es un tema de competitividad, no un tema de si es justo o no es justo. Nosotros como país somos soberanos y podemos poner... ¿Qué tiene que hacer Panamá entonces para librarse de este escándalo, aparecer en la lista negra? La gestión, bueno, te reitero, el tema de la gestión diplomática es importante, la presión también de los empresarios inversionistas, que también dentro de esos mismos países tiene que seguir invirtiendo en Panamá, va a ser vital. Nosotros tenemos que enérgicamente rechazar este tema de las listas y como país también armar un plan país en función de todos estos requerimientos de afuera, si realmente cuáles son necesarios y cuáles no, y decidir nosotros soberanamente sobre los que nosotros, sobre los temas fiscales, dado que cada país es soberano sobre su tema fiscal, siempre y cuando hay estándares internacionales de transparencia, que nosotros hemos venido cumpliendo, y como te reitero, en los últimos tres años, para alguien que esté en Panamá no es sorpresa que abrir una cuenta bancaria en Panamá es mucho más difícil que en otras jurisdicciones, por ejemplo Estados Unidos. Bueno, vamos a estar bien pendientes de la información que se genere sobre esto y también de otras reacciones. Muchas gracias a usted, señor Héctor Cotes. Gracias a ti por la entrevista. Bueno, era Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, conversando con nosotros sobre la reciente noticia de la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales emitido por la Unión Europea. Vamos a una pausa, amigos, pero enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!